Hola amigos, acaba de perder el Liverpool por 0 a 1 ante el Crystal Palace en Anfield en un partido que demuestra algo que siempre está ahí. El fútbol se puede explicar de muchas maneras pero dentro de sí mismo guarda cosas que son absolutamente inexplicables como este partido y este resultado que voy a tratar de trasladaros un poco lo que ha ocurrido pero honestamente no hay una explicación táctica no hay una explicación técnica vamos a abondar si queréis en el mundo del realismo mágico no vamos a empezar por ello pero antes quiero recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta del Liverpool por supuesto con Darwin a la espalda y que podéis encontrar camisetas de clubes de selecciones actuales retro de todo showfootball.com código geggen bien lo que siempre os digo si os gusta el canal si nos queréis apoyar ese me gusta es importante esa suscripción también para hacer ese gran reto en el que estamos inmersos de llegar a esos 100.000 suscriptores y para vídeos como este no la locura de bielsa es un canal que se dedica a tratar de explicar desde el sentido común desde la táctica desde el raciocinio no el fútbol algo que a veces es posible y en episodios como este no honestamente no este es un partido que si se hubiera jugado 20 veces el Liverpool lo hubiera ganado 22 porque ha tenido el fútbol ha tenido las ganas ha tenido la hinchada ha tenido los jugadores ha tenido todo menos el gol y el gol no es que no haya llegado porque el Liverpool a lo mejor se ha estado pasando a la pelota entre ellos en la frontal del área mucho de toque horizontal y poca profundidad para nada ha tenido fácilmente 20 ocasiones de gol en el partido de hoy ha habido un nivel tan alto de balones sacados en la misma línea por parte del crystal palas que yo no recuerdo haber visto nunca en mi vida un partido con tantísimas ocasiones que saca el portero con la rodilla el central con el pie otro con cualquier parte del cuerpo en fin ha sido un verdadero milagro que el crystal palas hoy ganara al Liverpool como lo ha hecho bueno con un equipo muy compactito muy bien trabajado al contra golpe adelantándose muy temprano con un gol de olise en una muy buena combinación luego desarrolla el juego por la banda izquierda pase atrás y ahí olise remata y poco tiene que hacer alison en esa en esa jugada pero el Liverpool ha intentado siempre ser su mejor versión sobrevivió porque unos 10 15 minutos después del gol de olise robertson sacó un balón bajo palos milagroso en el segundo zarpazo brutal del crystal palas que podía haber decidido el partido por completo y a partir de ahí todo el partido fue para el Liverpool todas las ocasiones de todo lo que lo que tenía que ver con el fútbol todo lo puso el equipo de anfield pero hay algo que está pasando en ese vestuario se está yendo jurgen club el otro día el Liverpool en un partido que aclaro yo no vi sólo vi el resultado por eso no lo traje al canal la honestidad aquí es lo primero perdió en anfield 0 a 3 contra la atalanta lo cual es un resultado muy sorprendente pero es que ojo porque si sumamos los goles esperados de ese partido contra la atalanta y los goles esperados hoy el Liverpool tendría que haber marcado entre los dos partidos cinco goles y no ha marcado uno solo es una cosa absolutamente inexplicable que se ha ido acentuando en la segunda parte yo creo que ahí ya club ha visto que endo había hecho muchísimas aguas en el plano defensivo al defender esos contragolpes en el descanso quita a endo y pone a McAllister a jugar de medio centro defensivo de número 5 como queráis que es algo que lo habíamos visto durante buena parte de la temporada con sus cosas buenas y sus cosas malas por supuesto sacó a Sobosla y formó ese centro del campo maravilloso que tiene el Liverpool y justo en ese inicio de la segunda mitad fue creo yo el mejor momento de juego de Darwin Núñez que no ha tenido su mejor partido ha hecho lo que hace siempre bien lo que hace bien y lo que hace siempre lo ha hecho por supuesto en este partido y le recuerdo una muy clara en una jugada balón parado creo que fue un córner hay un balón muerto en mitad del área pequeña remata Darwin de volea y Dean Henderson portero del Crystal Palace ex del Manchester United la sacó con la rodilla prácticamente bajo palos un milagro detrás del otro pero yo creo que el planteamiento de la segunda mitad fue mejor que en la primera me parece que la amplitud fue mejor utilizada en esa segunda parte que en la primera además tuvo una complicación porque nada más arrancar esa segunda mitad se lesiona a Connor Bradley y el club lo tiene que sacar y tiene que meter a Alexander Arnold y a partir de ese momento yo creo que todo lo que pasa tiene que ver con el desarrollo ofensivo del Liverpool y el Liverpool tendría que haber marcado tres goles tres goles amigos ha habido incontables ocasiones salvadas bajo palos sin que yo tenga una sola explicación racional para deciros por qué el Liverpool ha perdido hoy este partido y prácticamente pierde sus opciones en la Premier League a la espera de lo que haga todavía no he visto el partido faltan 20 minutos para que arranque el partido que enfrentará al Arsenal y al Aston Villa habiendo el Manchester City ganado ayer su partido por 5 a 1 contra el Luton se cae de momento a pedazos el Liverpool sin que haya más explicación que la que os he puesto en la miniatura vudú no lo sé alguien ha metido la foto de Jurgen Klopp o la de Van Dijk o la de quien sea en el congelador hay una maldición tenemos que llamar un brujo que se dé la vuelta por Anfield a ver si encuentran algo no lo sé porque es absolutamente imposible explicar cómo el Liverpool no ha ganado este encuentro lo ha hecho todo todo ha ganado mucho más duelo por arriba ha sido muy intenso ha presionado cuando no ha sabido llegar por el medio ha abierto a bandas y ha puesto buenos balones luego sí que es cierto que le puedo poner un ligero pero a Jurgen Klopp cuando quitó a Darwin y puso a Cody Gabco no porque quite a Darwin que también porque estaba teniendo su mejor momento de juego pero hay un montón de factores y de variables que nosotros no conocemos pero yo insisto Gabco a mí no me da nada no me da absolutamente nada Diogo Jota entró al campo por Luis Díaz que se me ha olvidado pero es que en la primera parte amigos en la primera parte Luis Díaz tuvo una ocasión donde yo no sé si era Luis Díaz o era Radamel Falcao le pusieron un balón al segundo palo Henderson sale se la come y remata de tijera Luis Díaz en el segundo palo y la saca o sea brutal lo que hemos visto hoy yo no quiero exagerar pero es que yo no recuerdo un partido donde un equipo haya tenido tantísima superioridad por sobre otro y las ocasiones que ha tenido hayan sido tantas y la inmensa mayoría de esas ocasiones se hayan sacado de milagro yo eso honestamente no lo sé a lo mejor hay algún partido que sea de esta de esta magnitud pero lo que yo he visto hoy amigos ha sido increíble por tanto con la victoria del Manchester City ayer y a expensas de lo que haga el Arsenal en apenas 10 minutos yo creo que el Liverpool se cae de la pelea por el título una pena por completo vamos a ver lo que pasa todavía quedan jornadas estamos en la número 33 pero es que en apenas unos días en el jueves y el domingo parece que las opciones de título del equipo de Anfield se están yendo en la Europa League tiene que remontar un 0 a 3 amigos un 0 a 3 fuera de casa y aquí bueno pues está muy pendiente de lo que pueda pasar en el partido del Arsenal y del futuro inmediato pero este era un partido que se suponía que el Liverpool tenía que ganar y que honestamente yo creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer para ganar este encuentro a partir de ahí explicaciones de 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 lo sobrenatural de lo que hay al otro lado yo no lo sé ahí yo no no os puedo ayudar habría que llamar a Iker Jiménez o a cuarto milenio o en fin a quien sea para que nos explique lo que ha pasado hoy porque yo honestamente no puedo no tengo más más que aportaros en ese en ese sentido así que nada amigos esta ha sido la derrota del del Liverpool si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta ponedme un comentario quiero quiero también que me digáis en los comentarios los motivos por los que ha perdido el Liverpool si los conocéis dando prioridad a aquellos que sean sobrenaturales bien vamos a no sé si a empezar una parte del canal que es que sobre misterio ovnis teorías de la conspiración porque lo que yo he visto y amigos la verdad no lo puedo explicar así que nada muchas gracias a todos y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver